Nos encontramos en el corregimiento de La Rejoya, municipio de Popayán, donde el día de hoy estamos haciendo entrega de unos instrumentos musicales y de una dotación de vestuario que les permitirá retomar nuevamente todo lo que han perdido en temas culturales a causa del conflicto armado. Un agradecimiento especial a PNUD, quien con su apoyo inmediato ha permitido que podamos seguir consolidando e implementando ese plan integral de reparación colectiva. Estaríamos a puertas de tener el cierre completo de este plan, lo cual con la comunidad de La Rejoya lograremos la reparación integral colectiva.